Vanessa, esposa de Kobe Bryant, sería de man-dada. Hola, 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 familia Let's. Soy Carol, bienvenidos al canal donde le ponemos opinión a los trenes del espectáculo. El día de ayer, Vanessa, viuda de Kobe Bryant, quien jugaba para los Angeles Lakers, lanzó un descargador mensaje a través de sus redes sociales, siendo estas las primeras palabras que la esposa del ex estrella de la NBA dijo tras el accidente en el que también perdiera la vida su hija Gianna Maria y otras siete personas. Y dentro del emotivo mensaje de Vanessa, también aprovechó para tenderle la mano a las familias de las otras víctimas, señalando que para honrar a nuestra familia del equipo Mamba, la Fundación Deportiva Mamba ha creado el Fondo Mamba on 3 para ayudar a apoyar a las otras familias afectadas por esa tragedia. Para donar, vayan a Mamba on 3.org. Ese fue el mensaje que ustedes están viendo aquí en pantalla, el pedacito donde ella abre este fondo para ayudar a las familias. Ante esa situación, ahora sale a la luz que los sobrevivientes de los otros fallecidos en el accidente aéreo podrían comenzar una serie de demandas. O sea, no una, no dos, una serie. Pero a quién irían dirigidas, sería la pregunta. ¿Será Vanessa una de las demandadas? La abogada Sandra Hoyos dijo lo siguiente. La causa del accidente del helicóptero que mató al jugador de baloncesto retirado de Los Angeles Lakers, Kobe Bryant, su hija de 13 años, y otras siete personas sigue siendo desconocida. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte está investigando el accidente que ocurrió en un grumoso domingo por la mañana en Los Ángeles. Según las autoridades, el helicóptero no estaba equipado con un software vital que alerta a los pilotos cuando el aparato está demasiado cerca del suelo. Es probable que haya una demanda. Según la exinspectora general del Departamento de Transporte de los Estados Unidos, Mary Schiavell, sin embargo, ese sistema de advertencia no es obligatorio en los helicópteros bajo las regulaciones de la Administración Federal de la Aviación, o sea, la FAA, a pesar de que la NTSB recomienda que se aplique en todos los helicópteros con seis o más asientos de pasajero. La abogada Hoyos continúa diciendo, también existe la posibilidad que se compruebe que el jugador estrella de los Lakers fue quien pagó y los invitó. Y podría ser, dice la abogada, que por haber insistido en despegar, aunque la policía de Los Ángeles no lo quiso hacer esa misma mañana y pidiera permiso especial para volar, pudiese ser responsable del accidente. Uf, familia, qué difícil, qué duro lo que estaba hablando la abogada Sandra Hoyos. Y ya lo había escuchado yo de la NTSB, de esa mujer, la inspectora dijo, de que el sheriff había decidido no salir, la policía de Los Ángeles no salir a pilotear ese mismo día por la densidad de la neblina que había en ese día. Y el hecho de que también, o también dijeron, de que se habían dado cuenta por las expresiones del piloto cuando estaba hablando con la torre de control, de que estaba bajo presión para volar. Ok, estamos hablando de una cosa que, no sé ni cómo va a lidiar a esta mujer con esto, familia. Imagínense ustedes, no tenemos ni una semana de la pérdida y ahorita ya se está hablando de demandas. Ahora, con esa pregunta, eso que dice la abogada, nos da a entender que si esto sale cierto, de que Kobe fue quien pagó, quien los invitó, quien exigió que se despegara, entonces Vanessa tendrá que enfrentar esa demanda de los familiares de las siete personas a bordo ese día. Y por lo que entiendo, no solamente Vanessa, sino que también el que hizo el helicóptero, según se informa, los que hacen el helicóptero están forzados o llaman a los dueños de helicópteros como tal para sugerirles nuevas tecnologías. El helicóptero ya tiene pasado de años para que le agreguen nuevas cosas. Por ejemplo, ese sistema que alerta, como dijo la abogada, del software que te dice que estás muy bajo, muy bajito, para que le subas. Entonces, si encuentran todo eso y que Kobe no quiso aceptar el software, no quiso hacer los ajustes para tenerlo en óptimas condiciones, podría ser una demanda hecha tal vez solo para Vanessa, ni siquiera para el que construyó el helicóptero. ¿Se acuerdan ustedes del caso de Jenny Rivera, que fue casi similar? No quiero compararlo porque es incomparable en este caso, pero sí podemos ver la similitud cuyos familiares que iban con Jenny terminaron demandando a Raymundo y a Mediomundo, incluyendo a la misma fallecida diva de la banda. Además del que hizo el Jet Lair, creo que era el, no recuerdo cómo se llamaba la compañía que hizo este avión, el dueño del avión, un montón de personas que en ese caso no sería así porque el dueño del avión es el mismo que invitó o invitaría a esas personas a subir. Híjole, yo creo que esto va a ir por bastante tiempo. Miren ustedes cómo estamos con lo de Jenny que tardó años. A la final, dicen de que los únicos que no recibieron ni siquiera un centavo fueron la familia de los otros damnificados o víctimas que quedaron, que quedaron de esas familias, no se les dio recompensa ni siquiera de la demanda que le interpusieron a Jenny. O sea que ni siquiera Rosie, que es la que está encargada de la compañía o la empresa de Jenny Rivera Enterprises, no les dio ni siquiera un peña a esas personas. Entonces, no sé lo que va a pasar. Pero se enfrenta días feos, viene tiempo oscuro, más todavía, más para Vanessa, la viuda. ¿Qué opinan? ¿Creen ustedes que Vanessa al enterarse de que podría ser demandada optó por crear este fondo para ayudar a la familia de los otros pasajeros? Ponle neón y déjame tu comentario. Si te gustó, ya saben qué hacer. Show me love, dale like, suscríbete, marca la campanita de las notificaciones y nos vemos hasta el próximo. Hasta la próxima familia LEED. Suscríbete ya. Tu robotico te recomienda estos otros videos. ¡Suscríbete! 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 Gracias.